Ven conmigo mi vida Ten confianza en el cielo Por la cruz yo te juro Que no te haré sufrir Tú serás la alegría De mis nuevos anhelos Nada habrá en este mundo Que nos haga mentir Y si llega ese día En que seas mi consuelo Por la cruz yo te juro Ser solo para ti Si no cumplo lo dicho Con mis manos haría Un terrible verdugo Para vengar tu amor Y si llega ese día En que seas mi consuelo Por la cruz yo te juro Ser solo para ti Si no cumplo lo dicho Con mis manos haría Mi terrible verdugo Para vengar tu amor Pero no ha de ser Si te adoro yo Pero no ha de ser Si te adoro yo Si te adoro yo Si te adoro yo Te adoro yo Que te adoro yo Por ser honrado yo Le entregaste tu querer a un ser malvado, te juraron que te amaba locamente y hoy te dicen no te quiero simplemente ya no sufras corazón, busca el olevido con el tiempo lo hallarás, no estás perdido ya verás que olvidarás lo que has sufrido y al final se guerrerá corazón mío ya no sufras corazón, busca el olvido con el tiempo lo hallarás, no estás perdido ya verás que olvidarás lo que has sufrido y al final se guerrerá corazón mío Dicen que me emborracho que no valgo nada, que vivo soñando pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando la vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias yo sé que todo es falso, que amor y amistades son tan solo mentiras que saben de la vida los que no han sufrido los que nunca han sentido una pena de amor Dicen que me emborracho Dicen que me emborracho que voy por el mundo como alma perdida si bebo si bebo es por mi gusto y a nadie le importa yo vivo mi vida Dicen que me emborracho que no valgo nada que vivo soñando pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando la vida no me importa pues solo me ha dado traiciones y envidias yo sé que todo es falso que amor y amistades son tan solo mentiras que saben de la vida los que no han sufrido los que nunca han sentido una pena de amor Dicen que me emborracho que voy por el mundo como alma perdida si bebo es por mi gusto y a nadie le importa yo vivo mi vida aunque me cueste la vida sigo buscando tu amor te sigo amando voy preguntando donde poderte encontrar donde poderte encontrar aunque vayas donde vayas al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñita porque nací porque nací para ti es mi amor tan sincero vidita ya tu ves la promesa que te hago que me importa morir que me importa sufrir si es que un día me dices que si aunque me cueste la vida sigo buscando tu amor te sigo amando voy preguntando donde poderte encontrar aunque me cueste la vida sigo buscando tu amor te sigo amando voy preguntando donde poderte encontrar donde poderte encontrar aunque vayas donde vayas al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito porque nací para ti es mi amor tan sincero vidita ya tu ves la promesa que te hago que me importa que me importa morir que me importa sufrir si es que un día me dices que si aunque me cueste la vida sigo buscando tu amor te sigo amando voy preguntando donde poderte encontrar yo y y y y y y Intruso corazón, ¿por qué te metes con mis sentimientos? Si yo lo quiero y nada importa que diga la gente Que él es malo y que no siente Intruso corazón, déjame quererlo Lo di todo una vez, por alguien que decía que era bueno Y ya ven lo que sufrí, la más terrible condena Su traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir Su traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir Intruso corazón, déjame quererlo Lo di todo una vez Por alguien que decía que era bueno Y ya ven lo que sufrí, la más terrible condena Su traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir Su traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir Intruso corazón, déjame quererlo Intruso corazón, déjame quererlo Intruso corazón, déjame quererlo Angustia de no tenerte aquí Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Música Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Música Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyenten las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma Para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormida en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Música Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Música Música Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Por más que se oponga el destino Serás para mí Peor a mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti No habrá una barrera en el mundo No habrá una barrera en el mundo Yo estoy obsesionada contigo Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Yo te perdí Como pierde aquel buen jugador Que la suerte perversa marcó Su destino fatal Pero jugué Mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve truncó Nuestra felicidad Pero en cambio tú Me jugaste fichias sin valor Fichas negras que son del color De tu perversidad Hoy te perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie yo volvería más Como te quiero a ti Y te juro no vuelvo a jugar Y te juro no vuelvo a jugar Pero en cambio tú Pero en cambio tú Me jugaste fichias sin valor Muchachas negras que son del color De tu perversidad De tu perversidad Hoy te perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie yo volvería más Como te quiero a ti Cuando me salta el retiro Y te juro no vuelvo a jugar Recuerdo de ti, siento en el alma mortal soledad Y aunque quiera sonreír, siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura te quiere decir Vuélveme a querer, como antes me querías Vuélveme a besar, igual que tú lo hacías Porque sin tu amor, anhelo de mis besos Se marchitará mi corazón Hay que revivir las rosas de esos patas Quéreme otra vez, porque tendrá que ser Piensa que te adoro, mira como lloro Tenme compasión, vuélveme a querer, mucho más que ayer Hay que revivir las rosas de esos patas Quéreme otra vez, porque tendrá que ser Piensa que te adoro, mira como lloro Tenme compasión, vuélveme a querer, mucho más que ayer Mucho más que ayer Cantando Cantando Quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Las cosas que me enamoran y te hacen dueño de mí Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andan El dulce sortilegio de tu mirada Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí por Dios ¡Gracias! 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 Tu vida va enterrándose en mi vida Y voy sintiendo un gran cariño Que solito es para ti Yo quiero que me jures por la Virgen Que tu amor eternamente me lo brindarás a mí Mis ojos no se cansan de mirarte Y mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque Me nubla de egoísmo tu dulzura Cariño que por grande me disloca Forzándome a enclaustrar tu corazón Yo quiero que tu amor sea como el mío Y que los celos te confundan para sentirme feliz Tu vida va enterrándose en mi vida Y voy sintiendo un gran cariño Que solito es para ti Yo quiero que me jures por la Virgen Que tu amor eternamente me lo brindarás a mí Mis ojos no se cansan de mirarte Y mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque Me nubla de egoísmo tu dulzura Cariño que por grande me disloca Forzándome a enclaustrar tu corazón Yo quiero que tu amor sea como el mío Y que los celos te confundan para sentirme feliz Y así lo espero de ti Sufriendo eternamente tu venganza La vida cruzaré Buscando tu querer Perdóname si alguna vez Sin quererlo te engañé Pues no hay nadie como tú Y la vida de mi alma Y la vida de mi alma La viada que debí sufrir No me guardes más rencor La frialdad y el desamor Fue tu venganza Inútil Inútil Es llorar No tengo llanto Y en medio del dolor Te digo así Perdóname si alguna vez Sin querer Sin quererlo te engañé Pues no hay nadie como tú Vida de mi alma Vida de mi alma Vida de mi alma No tengo llanto Vida de mi alma Mi alma Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormías Ay, cosita linda, mamá Vidita, tan lindo tu paseíto Bailando este memeíto Yo sé que tú me dirás Ay, merezco un verpa bailar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormías Ay, cosita linda, mamá Vidita, tan lindo tu paseíto Bailando este memeíto Yo sé que tú me dirás Ay, merezco un verpa bailar Ay, merezco un verpa bailar Ay, cosita linda, mamá 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 Ay, merezco un verpa bailar Ay, cosita linda, mamá Bailando este memeíto Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Gracias.